Hola amigos de Youtube, hoy en TheWirishMen vamos a ver para que sirve FaceTime y iMessage Mucha gente no sabe lo que es, pero me imagino que muchos de vosotros ya sabrá lo que es Bien, vayamos con el vídeo Bien, vamos a empezar este tutorial hablando un poco de qué es cada una de estas dos aplicaciones que nos viene con nuestro dispositivo Apple Bien, el mensaje es, como queráis llamarlo, es como la perry messenger de iPhone, ¿no? Bueno, es un chat que hay entre iPhone, iPod Touch y iPad y MacBook Y va muy bien, de verdad, y vamos a enseñar a FUN a andar con él Y FaceTime es como el Skype, pero con mucha mejor calidad Eso sí, entre dispositivos Apple, ya sean iPod Touch, iPhone, iPad y ordenadores Apple Bien, vamos a empezar con iMessage Bien, la primera vez que lo abrirás, os aparecerá esto Bien, iMessage iMessage, los mejores mensajes se pueden mirar entre, mira, aquí os lo pone Entre iPhone, iPad y iPod Touch Y bueno, le vamos a dar a empezar Bien Aquí os pondrá el ID Apple Bien Pues lo metéis Y una vez que lo metáis, os aparecerá aquí Las cuentas que se utilizará para enviar mensajes Ya puede ser la cuenta de correo electrónico, la de Cloud y la de Apple Bien Le damos a siguiente Y nos está verificando Esto sirve para, ya sabéis, hablar Entre iPhones, iPods O sea, entre todo es como, es decir, el BlackBerry Messenger de Apple, como he dicho antes Bien Una vez hecho todo esto, nos aparecerá aquí Para, aquí arriba, para hablar a alguien, a un contacto Que tenga ahí mensaje Y aquí os aparecerán las conversaciones Me he creado una conversación con mi mismo correo O dirección de Apple En la que os voy a enseñar cómo llegan Y bien Voy a poner hola Como podéis ver, yo la envío Y la recibo Porque me estoy enviando mensajes a mí Y aquí en editar podéis borrar algo O borrar algo Eliminar O O borrar todo Y borraríamos todo Bien Pues es muy simple de usar Hay mensaje Y va muy bien Ahora vamos a enseñarles Que es FaceTime Bien Salimos Y nuestro programa Otro programa de hoy Es FaceTime Pues lo mismo Nos dará empezar Aquí tendremos Que meter nuestra dirección O Crear nuevo Ide de Apple Bien Metemos nuestra dirección Bien Pues una vez que metáis Vuestra dirección De De Apple Os saldrá esto Lo mismo que en el mensaje Y bueno Esto Podéis Poner lo que queráis Y bien Le damos al siguiente Y nos está verificando Y una vez que esté Podemos llamar A cualquiera de nuestros contactos Que tenga Un iPhone Un iPod Un iPad Y un MacBook Y aquí nos aparecerán Los contactos Favoritos Y recientes Bien Pues Esto es todo Si les ha gustado el vídeo Suscríbanse Dan like Y comenten Con Posibles mejoras O cualquier cosa Hasta luego ¡Adiós! 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 Gracias.